Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Víctor y hoy vamos a visitar una fábrica de papel abandonada que tiene más de dos siglos de historia para realizar algunos experimentos con fuego que es mejor no realizar en casa. Este formato de vídeo es interactivo, lo que quiere decir que se divide en muchas unidades. Al final de cada breve vídeo podréis elegir entre dos opciones y así vosotros decidiréis qué rumbo tomará nuestra aventura. Aprovecho para mandar saludos a Papu Gale, Max García y J.L. Maciel. Muchas gracias por dejar vuestro comentario en mi último vídeo. ¿Dónde vas? Al sótano. ¿Podemos ir por aquí o...? No, creo que no. Por aquí toda esta noche un poco explicando. Y aquí llega vuestra primera elección. ¿Tenéis alma de exploradores? ¿Queréis explorar el edificio secundario de la fábrica o ir directamente al edificio principal? ¿Cuál? ¿iry di ją e en este evento? ¿Qué могу? ¿Qué hay realidad? ¿Qué hay realidad?